Largaron el premio Rupit, segundo turno. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, L2, Ceniza Pampa, rápido en su búsqueda abierta, el 8, Abacaz, la tercera colocación por el lado exterior para el 12, Orpen Remote, cerca viene corriendo la competidora número 3, Pure Skin, descontado de los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, el 8, Abacaz, cuerpo escaso de ventaja sobre el 12, Orpen Remote, tercer lugar, por fuera para el 3, Pure Skin, 25, 58, los 400 iniciales. Cuarto lugar por los palos, el 2, Ceniza Pampa, abierta, viene descontando terreno el 11, Naim Abad, pasan ya la señal de marcatoria de los 800 metros. En la vanguardia, el 8, Abacaz, manteniendo medio cuerpo de ventaja sobre el 12, Orpen Remote, que la escolta por el lado exterior, vuelcan el codo de las potrancas de la cuarta, están en la recta final, 600 metros para el disco, el 8, Abacaz, por dentro, abierta el 12, Orpen Remote, por el lado interior, la tercera ubicación para el número 3, Pure Skin, se lanza abierta la competidora, número 11, Naim Abad, lo propio hace el 7, vivencia real, dejan atrás los últimos 300 metros de carrera, por fuera el número 2, Orpen Remote, por dentro, vuelve el 2, Ceniza Pampa, la tercera ubicación para el 7, vivencia real, último 150 metros, el 2, Ceniza Pampa, estira ventaja sobre el 12, últimos 50 metros, se impone el 2, Ceniza Pampa, clara ventaja, sobre el 12, Orpen Remote, y cruzaron el disco.